A propósito de Julián Peinado, que va el próximo lunes, la próxima semana también se define si va al Senado de la República o no, como candidato, se aspira. Sí, porque el doctor Héctor Londoño o de ese equipo político dijeron que están a la expectativa de Envigado si le dan aspiración al Senado a Julián Peinado, pero todo depende de la decisión judicial que se tome en los próximos días. Y ahí hay un plan B, que es el de Santiago Montoya, que fue alcalde de Sabaneta, que estará pasando en Sabaneta. Yo no volví a saber qué pasa en Sabaneta. ¿Sabaneta? No se sabe qué pasa allá. ¿Qué? ¿Allá hay alcalde todavía? ¿Sabaneta? ¿O está eso en interinidad? No sabemos. No sabemos qué pasa en Sabaneta. Oigan, pero entonces yo me pregunto, entonces me imagino que a Julián Peinado lo van a bajar de la cámara. No, porque podrían darle cámara a él, porque a Luis Carlos Ochoa no le van a ayudar con la cámara. O sea, no lo montan a Senado si tiene proceso, pero si tiene proceso lo dejan a la cámara. Lo dejan a la cámara y Santiago... O sea, asumiendo el proceso. Ah, con proceso puede que ninguna de las dos. No, pero lo pregunto. Y Luis Carlos Ochoa, que es del equipo de Eugenio Prieto, que dicen que el equipo está desmantelado. Por todos los... Como diría uno, uno diría que ganaron, pero como que no ganaron nada, porque a Eugenio Prieto uno lo veía muy diezmado. Lo que pasa es que el gobernador era un tipo muy difícil. ¿El quién? El gobernador. ¿El sí? Es un tipo muy difícil. ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta la misma gente cercana a Federico, que ustedes están arrepentidos de haberlo ayudado. Están muy arrepentidos. No lo van a decir públicamente. No, no lo dicen públicamente, pero a mí me lo han dicho. Pues fuentes que ellos no se imaginaban, que cuando decían que él era arrogante, pensaban que era tímido. Y que en realidad se dieron cuenta que es un tipo arrogante. El tipo no come de nada. Le están diciendo que no con lo de la sobretase y para adelante. Y dicen que el que le está dejándole bomba siempre a él es José Osdulio Gaviria. Yo con José Osdulio nunca he tenido una relación informativa en ningún sentido. Nunca, nunca. De pronto usted sí. No, muy poquito. Pero nunca. Pero dicen que él es un tipo de Goebbels, el que era el estratega de Hitler en materia comunicacional. El fin justifica a los medios y todo ese tipo de cosas. De ahí comenzó la posverdad. Dicen muchos lo que era la posverdad. ¿Usted sabe qué es la posverdad? Sí, señor. La creación a través de posibles mentiras, verdades que no son verdades. Usted repite una mentira diez veces y termina siendo verdad. Claro, pero la posverdad es prácticamente hacer percepción con algo que uno no sabe si es verdad o es mentira. Si es verdad o es mentira. Sí, le dan un giro. Contarse un cuento ahí. Eso dicen. Pero yo creo que ahora, en otra hora, el doctor José Obdulio era cuando Uribe fue gobernador, cuando estuvo en la presidencia, que era aquí el despacho de Uribe y aquí el de José Obdulio. Él es ya un mueble de decoración bonito que uno dice que hay un respeto. Usted como le dice, pues bien mostrenco. No, hay una veneración y un respeto, pero la pregunta es si tiene los mismos bríos y la misma incidencia que tuvo que usted lo ve y en ese mueble nadie se sienta. Claro. Hay que cuidarlo. Ojo con el mueble. Que no le entra ni el comer. No sé si tendrá el mismo peso que tuvo en el año 2000 con Uribe que el que tiene hoy con André Julián, que no se ayuda. Pero lo cierto es que el doctor José Obdulio anda feliz en su programa de Teleantioquia. Ah, tiene programa de Teleantioquia. Debe ser una cosa dormilona aburridorsísima. O ladrilludito. Debe ser un ladrillo de esos del pasado en presente, que se creen muy anecdóticos y es una cosa dormilona. No, pero ahí tiene una muchacha que lo hace bien. Yo una vez me tropezó. Ah, no salva la muchacha. No salva la muchacha. No, no le salva. Sí, porque él es, pues... Él es de esos... Es un diazepam, pues, al aire. Valium. Valium. Eso para dormir, pues, ayuda más que eso que le mandan a uno que es turista. ¿El qué? Para dormir. ¿El qué? Daramamine. ¿Eso es daramamine? Eso, mejor dicho. No, pero bueno. Usted lo pone y debe ser de noche. Obvio. Debe ser un programa de noche. No lo he visto. Después de las nueve. Fondo oscuro. Después de las nueve. Tela negra. Sí. Que eso ayuda. Fondo negro. Fondo negro y la muchacha es la que le da la dinámica y él la acostaba con las gafas por acá así. Sí, 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 pero... Acá hablando de Bolívar cuando Bolívar... Chévere, 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 chévere. Bacanísimo. Me imagino que el rating debe estar disparadísimo. Ah, eso sí. Eso sí. De eso sí estamos seguros. No, 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 solo estar en Antioquia con un rating por las nubes. Impresionante. Uf. Bueno, mire...